La última ponencia de hoy se llama Manuel Luque y la Bota Malaya. Este título lo he puesto simplemente para llamar la atención, para ver si venía más gente. Porque realmente lo que quería hablar aquí es una cosa mucho más importante que Manuel Luque y la Bota Malaya. Y es, no sé si os habréis fijado o estaréis de acuerdo conmigo, en que nos da la sensación de que con esto de internet ha cambiado mucho nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras empresas. Pero yo creo que en realidad lo único que ha cambiado es la tecnología porque las personas seguimos siendo las mismas. Pero esto es una reflexión importante y toda la ponencia va a basar en esto. En cómo aprovechar el hecho de que las personas son las mismas, es decir, los clientes, los usuarios, los consumidores, respondemos a las mismas motivaciones que antes. Pero aprovechando todo lo que nos aporta internet y las nuevas tecnologías, hacer con todo esto una mezcla que se traduce en lo que pone aquí. Marketing directo más internet igual a landing pages, conversión web, autoresponders y remarketing. Si aquí se ha leído el índice de las ponencias de hoy, esto del remarketing no está. Es una cosa que se ha inventado hace poco con los de Google, que yo la conocí hace una semana. Y la he metido aquí porque me parece tan importante y tan potente lo que está detrás de esto que digo, lo tengo que enseñar. Por lo tanto empezamos ya. Y como empieza con Manuel Luque, pues vamos a empezar con Manuel Luque. El mismo es ofrecer siempre lo mejor. Así la Colón hace 20 años y así es hoy. Colón Fórmula Extra, un detergente muy avanzado. De aquí a aquí, su fórmula ha evolucionado mucho. Nosotros en CAMP investigamos continuamente para que nuestros productos sean cada vez mejores. Estoy orgulloso de Colón Fórmula Extra. Por eso le puedo decir, busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. Este spot cuando salió en su momento, pues causó bastante sensación. La gente lo comentaba por la calle, nadie podía decir que no lo había visto. Y es sobre todo por la última frase que habéis oído, ¿no? Lo de busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. Pero esto que en ese momento parecía una gran novedad, en el fondo no lo era. Porque si tiras para atrás, pues seguro que encuentras alguna pieza publicitaria donde ya el plan explotando. ¿Y por qué pongo esto? Porque el otro día, paseando por Internet más que por la calle, me encontré con esto. Una imagen de Bank Inter, que dice, ¿Quiere saber si nuestra hipoteca es la suya? Pregunta en otro bando. En el fondo es la misma idea. ¿Qué quiere decir esto? Que las buenas ideas perduran en el tiempo. Lo único que hay que hacer es transformarlas, adaptarlas a un nuevo medio. En este caso un bando, es lo mismo. Es decir, no hay que estar todo el día inventando la rueda. Lo básico, básico, lo fundamental del marketing, ya está, ya existe. ¿Y qué es? No es más que la persona. La persona, sus motivadores psicológicos, las cosas a las que responden, las que no, etc. Demi Hatch decía hace poco, prácticamente todos los principios de marketing directo se pueden aplicar a Internet. Para quien no conozca a Demi Hatch, este es un gurú del marketing, o del marketing directo, que tiene, creo que está jubilado ya. Y es uno, para mí es uno de los grandes, aunque no es muy conocido. Y tiene un grandísimo sentido común. Me dije, Hatch, cuando hubo la, os recordaré, la burbuja inmobiliaria, la burbuja de Internet, en el año 2000, que todo el mundo decía, bueno, esto es un nuevo paradigma, han roto los esquemas del marketing, ya nada será como antes. En aquella época las empresas de Internet crecían y crecían en número de usuarios, en número de personas registradas, pero no tenían más que pérdidas. Entonces, ¿os acordáis? Que eran grandísimas empresas, que lo único que hacían era tragar capital, no genera ni un solo dividendo, ni un solo beneficio, y era una carrera por ver quién conseguía más usuarios. Y claro, la gente decía, es que esto ya ha cambiado todo, ya es nuevo, ya no podemos tener las viejas reglas del marketing directo, ya no sirven en Internet. Sin embargo, Danny Hatch era de los poquitos que decía, esto no tiene sentido. O sea, una empresa que venda, que no venda, que lo único que haga sea gastar, esto no tiene ningún sentido. Y la gente joven, la gente joven que en aquellos momentos dirigían las empresas de Internet, y tenían grandísimas ideas súper geniales y originales, un poco se reían de personas como Danny Hatch, que decían, tú perteneces a otra época, en la época del marketing directo, de los años 50, todo esto ha cambiado. Bien, la historia ha demostrado que él estaba en lo cierto, y en cambio ellos están ahora arruinados. Por lo tanto, yo me basaría en esta frase, y es la que vamos a aplicar en toda la ponencia. Esto dicho de otra manera, es que cada vez que se le saca polvo a lo viejo, brilla como el primer día. Ya hemos visto la frase de Manuel Luque, un creativo de un banco, le da un poco de vuelta, la pone bonita en lo nuestro, y ya tenemos una campaña genial. Pero no vamos a empezar aquí a sacar piezas antiguas, sino que vamos a entrar en ejemplos reales. Este es un cliente para el que he tenido la oportunidad de trabajar. Es una empresa, Briotveco, que se dedica a la fabricación y construcción de maquinaria para ópticas. Su cliente son todos los laboratorios ópticos, perdón, y tiendas de óptica que podéis encontrar en la calle. Cuando vosotros vais a que os hagamos unas gafas, pues alguien tiene que coger esos vidrios, los cristales, pulirlos, cortarlos, perforarlos, etc. Pues estas máquinas son las que lo hacen. El cliente me vino con el problema de que tenía una web que era esta, que no estaba mal, o sea, la vez estéticamente no tiene un gran problema de diseño, es perfectamente correcta. Pero tenía dos problemas importantes. Uno, que no entraba nadie, entraba muy poca gente. Pero el más grave era que de los pocos que entraban, nadie pedía información, nadie pedía un presupuesto. O sea, esta web era como abrir una tienda en un callejón de Madrid por el que no pasa nadie. El primer problema de las visitas lo solucionamos relativamente rápido, que fue simplemente hacer una campaña de Google AdWords. Empezamos a tener visitas de todo el mundo que estuviese buscando este tipo de máquinas que se llaman viseladoras, y ya está. Pero es que nos demos cuenta de que la gente que entraba en esta web tampoco acababa de hacer nada. Seguían sin haber llamadas, seguían sin haber contactos. ¿De qué podemos hacer? ¿Ya qué está fallando aquí? Los que estuvisteis en la clase del otro día, ya sabéis la solución. ¿La pregunto? No, no, no. No, 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 no. No, 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 la solución es que el éxito en Internet es una fórmula muy sencilla, pero muy poco aplicada, y es esta. Éxito es igual a visitas más conversión. Es una fórmula hiper sencilla que ahora la que os la digo diréis, bueno, ya, vaya cosa más de cajón que me acabo de decir. Pues fijaros la cantidad de empresas, de agencias y de anunciantes que incumplen la segunda parte. Lo voy a poner aquí porque es de las grandes fórmulas de la vida. Esto se puede aplicar incluso al mundo offline. El éxito de un mailing es igual a visitas, es decir, cuánta gente te abre el sobre más conversión. Cuánta gente no solo te abre el sobre, sino que te lee la carta, rellena el cupón y lo envía. Esto ha aplicado a Internet que el éxito de mi estrategia en Internet es cuánta gente me entra, sí, claro, pero cuánta gente convierte. Es decir, de las mil visitas que voy a entrar aquí cada día, ¿cuántos me acaban llamando? Si no me llama nadie, nadie me envía un email, ¿de qué me sirve tener una web? Pues demasiado comúnmente todas las empresas se quedan aquí. Se obsesionan por tener visitas. Ya tengo tantas visitas, miran analíticos, cómo sube el gráfico de visitas, esto es fantástico, vamos a poner un banner allá, y un anuncio en aquella revista, venga visitas, venga visitas, pero... ¿Y las conversiones? ¿Dónde están? Muchas veces el problema está aquí. Esto lo vimos con esta empresa, porque aplicamos Analytics. Aquí. Analytics es un programa gratuito de Google que te permite analizar qué es lo que pasa dentro de la web. Pues aplicando Analytics, observamos que la gente entraba por aquí, por ejemplo, en mis heladoras, le daba aquí, le daba a esta, la Combi 400, no, perdón, no, 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 no. Le daba aquí, con mi 400, con mi 200, con mi 200, con mi 100... Y poco a poco, a medida que iba pasando por todas las referencias, el rate de clic iba trabajando. ¿Qué quería decir esto? Aquí interpretamos nosotros aquí. Esto puede ser que la gente empiece a buscar por la primera, porque no tiene ni idea que es un Combi 400, lo ve, no le gusta, vuelve atrás, y mira la Combi 300. Lo ve, no le gusta, vuelve atrás... Y poco a poco, a medida que avanzabas para la derecha, el ratio de Kiki iba bajando, lo que quiere decir que la gente iba abandonando. Esto como, o sea, si lo trasladamos a un catálogo, es empezar a objearlo, no es lo que busco, no es lo que busco, no es lo que busco, bueno, ya he mirado bastante, ya me he cansado, me voy a hacer otra cosa. ¿Qué pasaba? Que la empresa sí que sabe lo que es un Combi 400. El director general sabe perfectamente para qué sigue y para qué no. Bueno, el comercial de la calle también sabe perfectamente, pero el usuario, imaginaos, el dueño de una tienda, de una óptica, no tiene ni idea de lo que ponía ahí. O sea, no sabe qué diferencia hay entre un Combi 400 y un Combi 400, no tiene ni idea. Entonces, nuestra conclusión fue, vale, lo que pasa aquí es que esta web está muy bien a nivel informativo, pero a nivel comercial está fallando. Es decir, le estamos dejando todo el esfuerzo al usuario y nos estamos ayudando a encontrar lo que busca. Por ello, le diseñamos la página de aterezaje, la landing page, es decir, a dónde se dirigían las visitas, porque esto no es la home, ¿eh? La home es la que hemos visto antes, pero las visitas de AdWords que tienen un coste las dirigimos todas aquí. Y ve, mirad cómo ha cambiado el panorama. Ahora tenemos una persona que simboliza un comercial, ya no tenemos una máquina fría, sino que tenemos una mirada más cara y más humana. Y aquí tenemos, porque el marketing directo no es más que un buen titular, un titular de oferta y de beneficios. Es decir, 79 productos para la óptica y laboratoria, con los que reduce el coste, mejora la rentabilidad. Es decir, el beneficio que está esperando hoy nuestro público. A partir de aquí, que esperamos que el usuario haya dicho, sí, sí, me interesa, ¿qué le decimos? ¿Me permite ayudarle a elegir el suyo? Haga aquí, en una de estas categorías. Es decir, estamos haciendo simple y llanamente lo que haría un comercial. Un comercial no sabe lo que quieres, lo primero que hace es preguntártelo. Por lo menos algún comercial, el mal comercial lo que hace es empezar a explicar sus argumentos comerciales sin esperar a que tú le hayas dicho lo que necesitas. Pues aquí hicimos esto. A partir de aquí, si tú le dabas equipos de biseladoras, te preguntaba cuántos trabajos hacías al día. Menos de 25, entre 25 y 70, más de 70 trabajos. ¿Para qué? Para saber si eras una pequeña empresa, mediana o grande. Pues tú decías, por ejemplo, que tenías menos de 25 al día. Muy bien. A partir de aquí, tenías 7 biseladoras, las que la diferencia eran si tenían talado, con talado, con no sé qué o no, con no sé cuánto. Le dabas a uno de estos y te salía la ficha de producto. En la web anterior, la ficha de producto se reducía a una imagen de producto y unas poquitas características técnicas. Nosotros, además, le añadimos aquí una llamada a la acción, es decir, a solicitar presupuesto. Y aquí abajo, un formulario ya, con todo lo que le íbamos a preguntar, lo que no hay, y los beneficios y características de la oferta, que era un presupuesto. Con una serie de descuentos y pertenecía a un grupo, es decir, ya le hacemos un pack de oferta. Por lo tanto, si veis, lo que hemos hecho aquí, es simple y llanamente marketing directo por el grupo. Es decir, preguntarle lo que quiere, facilitarle encontrar lo que quiere. Porque si os fijáis, aquí ha pasado tres clics. La mayoría de los productos, que hay unos 79 en esta empresa, con solo tres clics llegas a él. Es la famosa fórmula de internet, que todo tiene que estar a tres clics. Pues bien, aquí lo cumplimos en casi todos los productos. En tres clics llegabas al producto. Además, aquí te ofrecían un presupuesto sin compromiso, con un descuento especial si pertenecías a un centro de compras, con posibilidad de recompra de la máquina. Es decir, simplemente estamos haciendo el comercial. Estamos intentando, entre comillas, vender la moto. Pues bien, todo este montaje, el resultado fue, no os diré que espectacular, pero sí que fue un buen resultado. O pasaron de X conversiones a un 32% más de conversiones. No es el 100%, no es un 300%, pero bueno, es un extra más. ¿Qué es importante? ¿Por qué? Porque si tú tienes visitas que te cuestan dinero, ya sea por un banner o por AdWords, pues esa visita ya te ha costado dinero. Cuando ha entrado en la página web, tú ya has pagado. Google o la web a la que tú le pagas, ya ha cobrado. A partir de aquí es tu problema convertir, aparte de abajo, esa visita en algo o dejar que se vaya. Es decir, resumiendo, lo que tenemos que intentar con una página web es pasar de la típica web catálogo, que si os fijáis, yo creo que por lo menos la mitad, o más de la mitad de las páginas webs que hay hoy en día, de empresas normales, yo me refiero a empresas fitness, medianas, no muy grandes empresas, no son más que catálogos. Es como poner un folleto en internet con toda la serie de cosas que hacemos, fichas de productos y poco más. Es decir, en el paralelismo de un mailing sería como enviar un mailing con solo el catálogo. ¿Dónde está la carta? ¿Dónde está el cupón? ¿Dónde está el gmail? ¿Dónde está el elemento que implica? ¿Dónde está todo el resto de piezas? Por lo tanto, tenemos que transformar estas webs catálogo en una web comercial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver los conceptos. Uno es conversión web, que lo único que buscamos es esto, convertir, es decir, más clientes con las mismas visitas. Yo no os estoy diciendo aquí que gastéis más dinero, más visitas. No, simplemente aprovechéis lo que ya tenéis. Y segundo, la landing page, es decir, la página de aterrizaje, que es posiblemente una de las páginas más críticas de la web. Antes ya lo habéis visto, la diferencia entre una página en la que hay una máquina y una página en la que hay un comercial que te atiende bien. Eso es una landing page. En el caso de, por ejemplo, un carrito de la compra, ahí tenemos más landing page. Por ejemplo, en el momento de pedirle la tarjeta de crédito, esto es una página crítica. Ahí se pierde un montón de clientes. Pues ahí tenemos que reformular muy bien esa página para conseguir esto, conversión. Si no veis este gráfico, cualquier página web dentro de un sitio web tiene un rato de conversión. En teoría podría tener un rato de conversión de 0, porque bueno, hay que ser muy malo para tener un 0% de conversión, desde aquí. Y en teoría también podría tener un rato de conversión de 100, pero es muy difícil. O sea, normalmente hay un poquito de gente que estos convierten sí o sí, porque ya saben a lo que van, quieren una miseladora de ese modelo y ahí con poca cosa que le hagas convierte. Luego están los no, los que se han equivocado, los que no lo tienen claro, los que no tienen dinero, etc. Que a esos tampoco les vamos a convertir. Pero aquí en medio hay una nube de gente indecisa, de gente que tiene dudas, tiene miedos, objeciones, preguntas. A este blog colectivo de aquí es al que podemos atacar. Es decir, tenemos una tasa actual de conversión, tenemos que subir la barriga. ¿Y cómo? Muy fácil, lo que os estaba diciendo. Lo único que tenemos que hacer es aplicar los principios, normas, reglas, ideas, consejos del marketing directo, que las hay a porrones, porque no tienes que comprar manuales o ver casos antiguos y están así yéndose de principios, y aplicarlos al mundo de Internet. Y conseguiremos pasar una tasa de conversión bajita a un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un ejemplo numérico de por qué esto es importante. Imaginaos que tenemos mil visitas. Imaginaos también que esta visita nos cuesta un euro para significar. Es decir, mil visitas nos han costado mil euros. Si estas mil visitas nos han proporcionado diez clientes y cada uno nos ha comprado por valor de cien, estos son, si no me he equivocado, mil euros de ventas. ¿Vale? Al llegaros a este punto, tenemos un tema de cero beneficio. Lo que nos cuesta en las visitas es lo que vendemos, simplificando. ¿Qué pasa si yo, aplicando técnicas de marketing directo a mi página web, a mi landing, pasamos de tener diez clientes a tener veinte clientes con la misma página web? Fijaros. Si son cien euros por pedido, ya tengo dos mil euros en ventas. Dos mil euros menos mil de coste, el beneficio ha pasado a mil. ¿Vale? Es un caso extremo y todo lo que queráis. Pero fijaros que hemos pasado a tener una web que da dinero a una web que da dinero. Pero la segunda conclusión importante que sale de aquí es esta de aquí. Barres a la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mundo, si alguno de aquí hacéis AdWords y estáis en un mercado competitivo, esto sabréis lo que quiere decir. En AdWords, y cada vez más, aquí ya es la guerra. Cada vez hay más anunciantes, todos apretando los costes para arriba, todos pujando cada vez más. Ya no sabes qué hacer para optimizar la campaña de AdWords porque llega un momento que dices es que ya no puedo más. O sea, ya he subido todo lo que podía el coste por clic, he probado veintiocho mil tipos de anuncios, he reestructurado la campaña cuatro veces, desde al final me van a sacar de aquí, me van a poner en el puesto doce, en la posición doce, y voy a salir de aquí. Cuando tú consigues aumentar tu conversión, puedes barrer a la competencia de AdWords. ¿Por qué? Porque si aquí tienes beneficios, antes no tenía, ahora tienes beneficios. Si tienes beneficios, te puedes permitir el lujo de subir esto, el coste por visitar. Y si tienes muchos beneficios, es decir, tienes la web que mejor convierte del mercado, barres a la competencia. Y tu competencia no sabrá qué ha pasado. De repente, ese anunciante de ahí ha empezado a subir la apuesta como loco, está loco este señor, no está loco, pero lo que pasa es que tiene más margen que tú. Por lo tanto, una web buena te permite apostar o subir el caché, lo que quiere decir que en AdWords puedes pagar más por click, que puedes entrar en webs que antes no podías entrar por temas de coste, que puedes hacer una serie de acciones más costosas que antes no te permitían. Vamos a ver un caso de manual. Este caso es reciente, es del año 2009, es una empresa que se llama voicies.com y es del Reino Unido. En el caso de que has sacado de una web, que os la recomiendo muchísimo, que es esta de aquí, que es Conversion Rate Expert. Esto es una agencia o empresa o consultora que se dedican a esto, a mejorar la conversión de las webs. Están especializados en ello y si miráis la web, ellos hablan constantemente de marketing directo, para ellos marketing directo no es una palabra aburrida o pasada de moda, sino todo lo contrario, y aplican un montón de tecnología con un montón de conceptos de marketing directo y consiguen cosas espectaculares como este caso. Esta empresa es del Reino Unido y es como una especie de mercado en el que ponen juntos a los locutores, locutores de radio, televisión o de cualquier cosa, por ejemplo, la megafonía de un hospital, pues alguien tiene que locutar eso. Para conseguir esto, tú tienes que contratar un locutor, vas a estar web y lo consigues. Entonces, lo que os decía, ponen de acuerdo a locutores y anunciantes. Anunciantes o empresas que necesitan locutores. Aquí no lo sé, aquí creo que no es tan así en España porque no es tan flexible, no está tan abierto a la competencia, pero en el Reino Unido es un mercado hipercompetitivo. Es decir, hay miles de locutores, hay miles de empresas que contratan y la competencia es altísima. Y más en este tipo de empresas que hacen de intermediarios hay un montón. O sea, pones una piedra y salen 15. Y todas se diferencian muy poco porque lo único que hacen es esto, casar ofertas. O sea, tener una ficha de locutores, tener una serie de pedidos y casar ofertas y demanda y ya está. A esta empresa, a la Conversión Redex Expert le encargaron el objetivo de mejorar la página web, es decir, la landing a la que llegaban las locutores, para incrementar el número tanto de empresas que necesitaban locutores como de locutores. Es decir, lo que buscaban en el objetivo eran registros. Y mirad lo que pasó. Ellos dicen que pasaron un 5% a un 22% de conversión, que es cuatro veces. Yo no sé si es tan exagerado o es un data inflow. En cualquier caso, seguro que consiguieron un gran incremento de conversiones. Vamos a analizar esta empresa o esta página qué es lo que tiene. Lo primero que te encuentras es una segmentación. la web no sabe quién eres. No puedes saberlo, no sabes si eres una empresa o si eres un locutor. Lo primero que haces te lo pregunta. Pero no te lo pregunta y ya está. Fijaros que os da un montón de beneficios. Imaginaos que eso es la empresa que está buscando un locutor. Aquí dice, encuentra talentos de locutores. Conecta con profesionales de la voz sin las caras tarifas de agencia. Primer beneficio. Segundo, pone aquí tu trabajo, es decir, tu necesidad de locutor y consigue grandes resultados. Segundo beneficio. Decidirás propuestas de locutores en menos de una hora. Tercer beneficio. Fijaros lo que está ofreciendo. O sea, la mecánica tradicional cuando tú vienes a un locutor es que te vas a una agencia que te cobra un pastón que te dice que de aquí a 15 días se hace presentar a candidatos o de aquí a 3 días o de aquí a un día. Ellos no. Ellos te dicen que te han agarrado un poquito y que encima vas a empezar a tener ofertas ya. Fijaros que dice find voices. O sea, encuentra voces. No busca, sino encuentra. Y lo mismo para el caso de locutores. Segundo paso o segundo bloque de la web. Fijaros lo que es esto. Esto no es más que una lista de clientes. No hay las cosas más trilladas en marketing directo. Poner con quién trabajar. Pero claro, en su caso es importante porque fijaros que trabaja con grandes empresas. Es decir, ya de entrada da una imagen de que esto no es un chiringuito de internet más, sino que es una empresa muy seria. Si sigues bajando en la página encuentras esto. Esto es para la gente que vive en las empresas que ya están registradas. Si tú eres un anunciante y te has trabajado con ellos antes, pues lo primero que quieres cuando entras aquí es empezar a buscar locutores. Pues nada. Te pones la palabra aquí clave, si quieres masculino o femenino y el idioma en el que quieres la locución. Ya está. Empiezas a buscar. O sea, no tienes que ir a ningún otro sitio de la voz. ya lo tienes en la primera página. Y si no lo quieres buscar así, no te preocupes. Y esto facilita la vida constantemente. Aquí te pones una selección que puedes filtrarlo de tres formas. Puedes mirar los últimos locutores que se han registrado aquí. Puedes mirar los que tienen más estrellitas, o sea, mejores puntuaciones, los que han contratado más. Es decir, constantemente solo una página te está dando un montón de herramientas. ¿Qué quieres? Esto, aquello, te lo pongo fácil por aquí y por allá. Imaginaros que sois el anunciante pero todavía no lo veis claro. Esto del poesies.com y de, bueno, no sé por qué me tengo que registrar yo aquí. Algo de registrarse es un proceso que requiere dar datos, ahora no sé si me van a llamar y no me van a molestar. O sea, tenemos siempre un freno a registrarnos. Y dice, pues ellos no dicen ningún problema. Entonces en esta página y te dicen registrate, es gratis. Ya puedes empezar a escuchar ejemplos de locuciones reales. Puedes poner tu trabajo de una forma fácil y cómo funciona el pago. Te ponen un vídeo además. Y por si fuera poco también te aparece aquí un chat para que puedas hacer tu pregunta. Es decir, ellos saben perfectamente que en aquello que hemos visto antes de entre los síes y los quizás que hay una nebulosa de gente que no está muy convencida de lo que va a hacer, el freno, o sea, el decir, dudo, estoy durando, significa un no. ¿Vale? Siempre que tengáis a un cliente durando, su reacción va a ser no hacer nada. Por lo tanto, la web tiene que darle la respuesta, tiene que darse las todallillos, se mueren por dártela de cualquier medio. ¿Quieres leer un texto? Léelo. ¿Quieres hacer un chat y contactar con un representante? Hazlo. ¿Quieres ver un vídeo? Volvamos a ti. From small businesses to fortune 500s, we've served more than 100,000 clients worldwide. Let's take a quick look to see how our service works. First, create... Vale, habéis visto, lo primero que hace es posicionarse como una empresa puntera de las mejores en el sector. Esto, de nuevo, es marketing directo. Una vez lo he hecho, te explica lo fácil que es como si tuvieses a una persona delante tú y yo haciéndolo. So, lo habéis visto, ¿no? Habéis visto lo que ha tardado una persona en pedir algo. Yo necesito esto, un chico de este idioma para hacer esto. Lo habéis visto, ¿eh? Ha sido menos de 10 segundos. A partir de ahí, le dice que empezarás a recibir correos en tu cuenta con propuestas. Oye, yo soy Mike y te lo haría por tanto. ¿Habéis visto, no? Podéis darle a un MP3 para oír la voz. Es decir, no tenéis que quedar con él. Ya le estáis oyendo la voz. Ahí al lado ha puesto lo que quiere cobrar ese chico. Es decir, es una subasta esto. Otra PA que podía tener en el cliente es decir, pero esto lo tengo que pagar yo por adelantado y si luego no me gusta, ¿qué pasa aquí? Lo que os he dicho antes, las dudas, dudas, malo. Yo lo que te dicen es no pasa nada. Tú depositas el dinero en una cuenta neutra que se llama el Surpay este y ese dinero está ahí y no es de nadie hasta que todo esté ok. En el momento en que tú recibas el trabajo que te guste y te diga que te lo quieras, tú le das al ok y el dinero se transfiere en la cuenta del locutor. Es decir, seguridad total, tú tranquilo, sigue adelante con el registro, no dudes. Surpay holds your deposit in a neutral bank account that only releases payment once you have downloaded the files and accepted the final work as complete. There has never been an easier way to guarantee your success. Once your deposit is made, the voice talent is notified and proceeds with recording your script. When they have completed the work, your voice talent will upload the files to your account at Voices.com. You'll receive an email notification inviting you to download your files. If it all sounds good to you, simply click Approve File. Then release the funds and pay the talent in full for their work. When completing your transaction, you'll have an opportunity to leave feedback about your experience. Your feedback consists of a five-star rating scale. So, yeah, I must say you said, that when you're porque tendrá 90 ofertas pero las podrá ordenar por calidad, es decir, por número de estrellitas y esto funciona constantemente, o sea, funciona de día, de noche, el sábado y el domingo llueva o no llueva es decir, tienes un comercial en internet magnífico porque lo hace todo te lo explica todo, te consigue información valiosa como son los testimoniales no pide aumentos de sueldo, no se pone enfermo salvo que caiga el servidor es un comercial magnífico está en internet, y claro lo diferente que es esto es tener un simple catálogo en internet de decir quiénes somos qué hacemos, nuestra misión valores, objetivos todo esto que nos aporta un gran valor comercial además, repasando rápido fijaros que añade dos elementos más a esta página por si no lo tuvieses todavía claro te engancha aquí dos testimoniales otra gran idea novedosa los testimoniales existen desde hace siglos uno del ejército americano y otro de un ejército y por último otra técnica que ha demostrado mil veces su efectividad que es un un FAQ es decir, un preguntas y respuestas las preguntas y respuestas más típicas que ellos han recibido a lo largo del tiempo pues simplemente las pone aquí por ejemplo ¿tienes gente que habla en español? se ve que le deben pedir mucho a los muchos locutores en español pues nada pues claro que sí ¿cuánto tendré las respuestas? ¿cuánto se tarda en un proyecto? es decir funciona solo no hace falta que el usuario envíe una pregunta por email que tal vez los días han contestado ya está todo aquí pero ahora me diréis claro pero ¿cómo se llega a esa página? ¿cómo pasas de tener una web catálogo a una buena web comercial? tú lo haces por intuición te sientas un día yo creo que esto va por aquí o voy a copiar la que me acaban de enseñar de voices.com que ya está bien y la copio o sigues la intuición del jefe hay jefes muy buenos yo me he encontrado con empresarios que realmente la clavan son tan buenos que dicen no, no esta página web tiene que ser así y así y no han hecho nunca un curso de internet ni de marketing y los tres la clavan y luego yo el problema tengo para mejorar eso pero normalmente no es el caso me he encontrado más bien lo contrario de jefes que dicen no, tú me tienes que poner un titular que diga una cosa poética muy chula y luego ves que no o lo que puedes hacer es reunir al grupo de marketing y que deciden una página web yo os voy a proponer otra forma de encontrar esta excelente o gran página de conversión y es lo que dice aquí Malcolm Decker que es otro de los grandes gurús de marketing directo decía en marketing directo hay dos reglas y solo dos la primera es testalo todo la segunda ves regla número uno es decir lo único que tienes que es inviolable en marketing directo lo único todo lo demás te lo puedes llegar a saltar o sea antes sabiendo lo que haces pero lo único es que tienes que testarlo todo David Doglin que sobre lo que lo conocéis más él empezó su carrera en marketing directo y siempre decía que que su gran arma secreta era lo primero que hizo que fue el marketing directo que luego lo aplicó a la publicidad convencional decía nunca dejaste hacer test y tus resultados nunca dejarán de mejorarte en el fondo es lo mismo que acabamos de ver test es la segunda palabra clave después de esta que habéis visto aquí de visitar las conversiones pues esto es lo que hicieron los de conversion rate testers ellos no diseñaron esa página web una tab de inspiración sino que realizaron un trabajo previo muy extenso yo no os digo que lo hagáis todo pero sí que tengáis una idea de lo que cuesta llegar a una página tan sencilla y tan fácil y tan intuitiva como la que acabamos de ver a priori ¿veis lo que hicieron? hicieron dos pasos el primer paso un análisis ¿qué hicieron? se cogieron análisis y analizaron muchas cosas pero una de las más importantes no sé si conocéis es el sales panel el embudo que le llaman y es que tú tienes una en tu proceso en tu proceso de conversión dentro de una página web por ejemplo en el caso de Voices el proceso es el registro es un embudo tú tienes mil visitas de esas mil visitas 900 pasan la landing page de esas 900 500 pasan al segundo paso de esas 800 o 500 300 vendan sus datos poco a poco te vas quedando sin gente esto tiene una forma de embudo lo que tienes que hacer en este embudo es detectar en qué fase del proceso estás perdiendo más gente y es ahí donde tienes que empezar por ejemplo en este en este caso pasar de esta página a esta página el 34% que es la barra verde pasaban de una fase al otro ¿qué quiere decir? que todos estos rojos los estás perdiendo esto es muy mal aquí tienes una oportunidad de mejor quizás deberías empezar por analizar esta página web o esta página dentro de tu sitio web y trabajarla lo segundo que hicieron fue analizar la competencia aquí tenéis otros ejemplos de empresas que se dedican a lo mismo que goides.com ellos analizaron una a una para detectar cosas que no estaban haciendo y que podían estar bien aplicarlas a su propia casa también hicieron 510 encuestas a personas que habían visitado la web pero por cualquier motivo habían decidido no registrarse es ahí donde tienes más información o sea la información de tu cliente es muy buena pero la información de tu no cliente es todavía superior porque te van a decir por qué no han registrado o sea cuáles son realmente sus dudas en vez de inventárselas o suponerlas o intuirlas porque no se lo preguntan y ahora estuvieron 510 o no hicieron 8 o 9 luego se analizaron toda la literatura comercial proyectos catálogos todo lo que pillaron por la empresa se lo leyeron y lo estudiaron y por último hicieron entrevistas internas es decir entrevistaron al jefe al subjefe al jefe del jefe etcétera con toda esta información empezaron a hacer las cosas más claras empezaron a tener un montón de ideas de qué testar ¿vale? decir pues sería bueno testar esto de aquello y si ponemos este si ponemos aquello a partir de aquí claro ahora tenemos un montón de cosas para testar pero ¿cómo organizamos todo esto? o sea ¿cómo montamos un test? ¿vamos testando uno a uno o seguimos un criterio? entonces lo que hicieron es primero jerarquizar no todo es igual de testable no es lo mismo testar el color de fondo de la página que testar el titular no es lo mismo testar poner imágenes que cambiar la forma del botón de clic para ello como os he dicho pues tenían pistas de qué testar y qué no testar objeciones duras y barreras el siguiente paso era decidir cómo hacían el test básicamente hay dos formas de testar algo ya sea una página web o un email o un mail lo que queráis uno es el split test a ver es tan sencillo como testar dos cosas completamente diferentes entre sí pueden ser dos tres o cuatro pero todas son completamente diferentes entre sí la otra es el test multivariable que es esto de aquí y que consiste en una vez que tienes algo más o menos claro una página web más o menos claro testas diferentes secciones dentro de la misma página web más adelante lo veremos más claro pero el siguiente problema que tienes cuando quieres testar muchas cosas es cómo lo haces esto imaginaos que os sale una lista de 30 cosas que me gustaría testar quiero probar los testimoniales las imágenes los gráficos los vídeos los colores los titulares cómo testas todo eso si cojas a un diseñador web y a un programador y les haces hacer las diferentes versiones la factura puede ser considerable también el tiempo dedicado a seguir los resultados compilar los resultados analizarlos todo esto te puede generar un montón de horas increíbles para solucionarlo hay unos software para hacer test uno de los más utilizados es este es de Google también casi todo lo que hace Google es gratuito y es bastante potente y os lo recomiendo y es lo que te dicen los de Google es que imaginaos que tienes esta página en la que vendréis bicicletas pero no acabas de estar convencido de titular mientras viste titular no lo veo claro y si ponemos otro titular esta foto no me acaba de gustar mucho si ponemos a alguien encima de la y dará más dará menos lo mismo con este texto o con el botón de comprar puedes hacer dos cosas cambiarlo sin testar que es lo más habitual sin saber lo que pasa o tener suerte que vaya bien tener mala suerte que vaya mal y no saber nunca por qué y lo mal o puedes hacer esto que es testarla puedes poner diferentes titulares diferentes fotos meterlos en la maquinita esta que se llama el optimizador de sitios web de Google y decidir qué quieres testar lo que os decía antes un script sería coger versiones muy diferentes de cada cosa por ejemplo yo voy a testar una página de registro súper sencilla que es lo que se lleva que me han dicho que he ido por ahí que tiene que ser súper sintético estilo Google con solo una frasecita y una cajita y un botón y el otro te dice no, no tú lo que tienes que hacer es una página súper larga con mucho rollo pero muy bien explicada porque hay que convencer y bla 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 yo te he dado otra versión yo te he dado otra versión te puedes tener dos o más pero entre sí son totalmente diferentes yo siempre os aconsejaría empezar por aquí ¿por qué? porque es cuando empiezas a ver grandes cosas ¿vale? cuando nunca has hecho un test a lo mejor es empezar a testar cosas radicalmente diferentes y verás que una de ellas por ejemplo pongamos que es la B sobresale por encima de las demás pues muy bien entonces empiezas a tener un caballo ganador a partir de aquí lo que os recomendaría es hacer un test multivariable es que me han dicho que es actinante pero bueno bueno es que lo que me estás hablando es ser un test pero aplicada en la web me sale en este el tema o sea cuando yo tengo una página o lo que se está y está mal todo el hecho ¿cómo defino yo esos tres? que cojo un trozo que veo que está mal y me entro ahí y que la gente me diga lo que opina por eso que han dicho quizás quizás es coger una de tus páginas de tu web que es crítica y que te está dando un problema es decir que ves que aquí pierdo un montón de visitas las visitas se me van no convierten no se registran o no me dan los datos o no me compran el objetivo que sea tu web eso es lo primero detectar dónde tienes que atacar una vez que sabes dónde tienes que atacar pensar en diferentes formas de mejorarlo es ahí donde tienes que hacer un trabajo de estudio de análisis o contratar a alguien o hacerlo tú mismo o con el equipo de marketing o quien sea empezar a sacar conclusiones a lo mejor nos falta información o a lo mejor nos sobra o nos faltan imágenes no habría que eliminarlas o deberíamos poner testimonial es decir tienes un montón de piezas de un buce tienes que montarlas pero claro en vez de hacerlo esto manualmente con este sistema que ahora lo veremos te lo hace de forma automática pero eso sí tú tienes que decidir qué vas a cambiar y hacia dónde quieres cambiarlo ¿vale? pero es una sola página esto por ejemplo imaginaos que es la home un ejemplo fácil es la home la home normalmente suele ser un problema porque si tú tienes visitas de AdWords hacia la home la home se te pierde porque en la home tienes un montón de secciones y de cosas raras y la gente llega ahí y dice ¿dónde está lo que yo quería? ¿vale? ahí le creas una landing page específica para ese tema por ejemplo si tú vendes bicis pero también pelotas de fútbol porterías natación etcétera alguien que está buscando bicis pues llévale solo a una landing page de bicis no la hagas buscar lo bueno de esto es que montando una todo lo demás es automático es decir lo que os decía aquí en el momento que tienes la B que es la que mejor funciona de estas cuatro tú puedes ir un paso más allá y decir la voy a dividir en secciones con el titular una foto un texto más texto y la llamada de acción voy a mojar cada una de estas secciones es decir voy a potenciarlo al máximo y lo que haces es tener la sección 1 la sección 1-1 la sección 1-2 la sección 2 2-1 2-2 es decir en cada sección tú vas a hacer las rayones que te apetezcan yo quiero probar tres titulares dos fotos este no voy a probar no lo voy a dejar como está pero aquí quiero probar poner texto o poner gráficos y aquí voy a poner dos tipos de botones de acción ¿vale? y como yo no soy Dios y no sé cuál es el mejor le voy a decir al sistema que me lo busque y el sistema lo que hace es que monta todas las combinaciones posibles por ejemplo si son 3 por 2 6 por 1 a 6 por 2 12 y por 2 24 es decir tendríamos 24 páginas web que te las monta él solito no tú pones las 24 y a partir de ahí el sistema lo que hace es la visita número 1 le enseña esta versión a la visita número 2 le enseña esta versión a la 3 le enseña esta a la 4 cuando ha enseñado las 24 vuelve a empezar es decir el usuario no se da cuenta de que está siendo de que está formando parte de un test no tiene ni idea de que es un test simplemente en una página y decide si sigue adelante o si no esto he hecho un montón de veces te da una serie de resultados como esto de aquí ¿vale? pero fijaros el sistema lo hace solo tú no tienes que tener un programador y decirle hazme 24 páginas web así imaginaos el tiempo que puede estar la cantidad de errores que puede cometer y esto es ingobernable sin embargo aquí fijaros esto es el cuadro que te enseña Google una vez que el sistema ya está funcionando y recopilando datos una vez que tú lo has montado y le das al botón de empezar experimento esto se llama experimento tú ya no haces nada lo único que haces es mirar cada cierto tiempo entras a ver a ver cómo está el tema y ves cosas como esta las combinaciones de las 24 combinaciones que hemos visto se van ordenando en función de quién es mejor y quién es peor aquí tienes la inicial la que tú quieres mejorar ¿qué variable es que cuenta clics visitas lo que pone aquí la variable importante es el grado de conversión es decir cuánta gente ha convertido fijaros que la original tenía un 14% prácticamente y ha encontrado una que es muy mala que tiene un 9 que por eso está en rojo unas medianillas y ha encontrado dos que tiene un 16% vale daros cuenta de que si esto lo hacéis sin seguir este método sino decir voy a cambiar la página web como la cambiáis hacia esto vais para atrás ¿vale? cada vez peor mejor dejaré al sistema que las busque y que sea el mercado el que te dé el cual es mejor al mismo tiempo te da más información como la probabilidad de que una combinación de estas sea mejor que la anterior desde un tema de estadística porque claro aquí tienes que tener un volumen un cierto volumen no vale con tres datos tiene que tener bastante volumen y la mejora observada respecto a la original ¿cuánto tiempo deberías dejarlo dar la máxima para tener que subir hasta que esto sea alto por ejemplo cuando tienes un 58% pues no es muy alto pero cuando tienes que la combinación 5 tiene un 98% de probabilidades de mejorar a la original prácticamente podemos decir que sí que es mejor a la original pero es que va más allá del sistema en estas secciones que hemos visto aquí el sistema no solo te dice si esta es mejor que esta sino te dice que de la sección 1, 1, 1 y la 1, 2 te dice cuál es mejor y esto está de aquí de cada sección pues a lo mejor el título original es esto el titular 3 da mejor el titular 4 da hermanito y el titular hay un titular que da hermanito y el titular 4 es una idea y esto con la sección del titular una sección de las fotos con la sección de los textos y los diagramas lo que queráis es decir te está toda la información no solo que combinación es la buena sino donde están los buenos mensajes las buenas fotos los buenos textos etc depende de tus ratios de conversión si son poquitos necesitarás más tiempo y si mucha gente convierte en menos tiempo lo sabes esto es otra forma esto es un caso real lo anterior y la del Google que no sé si está modificado esto es 100% real además te pone un gráfico para que veas cómo van evolucionando las diferentes versiones fijaros que la original tiene un 20% de conversión y la combinación de todos tiene un 28% porque no está mal pasar un 20% de 28% perdona en estas combinaciones en estos elementos podrías también tener el contabilidad 2.0 es decir por ejemplo introducir un foro en tu web versus no introducirlo sin duda en una de las secciones tú podrías con y sin foro y a ver qué pasa tienes que decirle al programador que te hará las diferentes piezas del puzzle los tres titulares las dos fotos que el programador te dirá y ya está y ya está porque ahora cuando le dices dame dos fotos en HTML que eso es una línea de código dame tres titulares en HTML esas son tres líneas de código está más basado y dice pero ya está pues ya está este es otro ejemplo de una empresa más grande el test se paró aquí pero es todavía más espectacular fijaros y aquí bueno aquí no había una original todavía no había nada de comparación por lo tanto le podemos decir que hemos pasado de un 14% a un 31% y si lo miramos en este gráfico estas son pantallazos de las diferentes combinaciones obviamente no os puedo enseñar porque esta es información confidencial pero fijaros que tampoco están variando mucho entre sí porque aquí hay un montón de elementos repetidos varían las distancias pero fijaros que estamos pasando del 14 al 31 estamos casi doblando con algo que es prácticamente igual o sea han cambiado unas fotos unos textos es decir la gente el usuario el cliente que entra en una web es tremendamente sensible a lo que se va a encontrar ahí o sea no os penséis que es tan fácil como poner yo viendo esto se da este precio y se acabó la sensibilidad a lo que dices cómo lo dices y cuánto dices mucho poco etcétera etcétera lo podéis ver aquí es altísima y como tengamos la mala suerte de montar una página web aquí cada día estaremos perdiendo un montón de conversiones otro ejemplo real Google que es el padre de la maquinita esta ellos lo aplican consigo mismo Google eBay Amazon todas estas empresas están todo el día testando cosas estas todo el día y lo testan todo fijaros que entre estas dos versiones de estos AdWords AdWords ya lo conocéis esta es la página que te recibes esta es la landing page de AdWords y su objetivo cuál es pues que te registres y que abras una cuenta y los quieren que abran cuentas cuantas más cuentas se abran pues más posibilidades de negociación fijaros que aparentemente las dos páginas son bastante parecidas si luego miráis veréis que han cambiado el titular que han cambiado la explicación incluso han cambiado el botón en vez de empezar ahora ahora dice prueba AdWords ahora y dice vaya tontería de cambio si pues mirad el resultado más 56% de conversiones además no se quedan aquí ellos tienen esta que dicen que es muy buena pero siguen haciendo Google AdWords y eso y esta es la la explicación de por qué cada vez que entréis en estas webs de Google en Picasa AdWords Google bueno todas estas que tiene esta empresa me encantan o sea tú pasan tres meses y dices ostras han cambiado la interfaz ¿por qué? porque se habían aburrido el otro no porque han encontrado una mejor y la que han encontrado mejor la vuelven a mejorar y se están entendiendo y un poco como la pregunta que teníamos o sea sí puede que sea un solo diseño pero por ejemplo los contenidos si vas a tener que modificarlos y eso implica también una inversión sí pero tú por ejemplo y lo segundo que quería preguntar es ¿cómo sabes por ejemplo hay que cambiar ese copy porque se dan cuenta también en el texto de cualitación sí esto es lo que hemos visto antes en el momento de análisis en el momento de análisis puedes hacer lo que quieras entrevistas o aplicativas o aplicativas o dinámicas tú lo que quieres lo importante es empezar a sacar muchas ideas para testarlas a priori ninguna idea es más lo único que necesitas es material a testar y muchos temas de testar son son fáciles es como este botón de este botón a este esto no hace falta hacer muchas entrevistas para para cubrirse no sé si te he contestado ahora hemos pasado de tener visitas y tener conversiones a un estado previo a la conversión o no tan previo fijaros en este árbol aquí tenemos manzanas maduras y nos llevamos unas cuantas y otro problema que hay con el mundo de internet es esto no te has dejado fruta en el árbol por recoger es decir tú te crees que tienes estas conversiones aquí pero hay muchas que te han quedado todavía a pesar de tener una buena web que convierte muy bien siempre habrá gente que nos acaba de decidir por mil motivos ¿qué podemos hacer con esta gente? podemos hacer dos cosas una es los autoresponders y otra es el remarketing vamos a ver cada uno de las esperantes centrémonos bien estamos en este esquema tenemos visitas que no es el objetivo de la potencia tenemos una landing page robusta que convierte muy bien que la hemos testado pero al final lo que nos interesa son las conversiones todo esto de aquí en el fondo nos da igual lo que queremos es muchos registros muchas ventas mucho lo que sea ¿qué pasa en este? hay mucha gente que no acaba de llegar aquí ¿qué podemos hacer para intentar recuperar? es decir, ¿qué podemos hacer para recoger más fotos? perdón para recoger más manzanas y otra frase de estas típicas de los comerciales que dice que un comercial insiste hasta 7 veces antes de dar una venta por perdida esto es así esto es un buen comercial lo sabe obviamente no hay que repetir de forma pesada porque si no no consigues nada pero sí que hay que intentarlo más de una vez y si una visita entra en nuestra web y decide no convertir esto ha sido intento uno podemos intentarlo más veces pero perdona nunca por ejemplo eso depende ¿no? porque por ejemplo para enviar un mail tú envies un mail para que convierta ¿no? que sea tu web pero estás limitado ¿no? y ¿no? según tengo entendido la idea que os voy a transmitir es que muchas veces enviamos un mail y decimos no ha funcionado y ya está y no hacemos nada más yo os digo que hay que hacer más acciones por ejemplo el típico y tradicional mailing que está en horas bajas ¿cuánta gente envía un segundo envío de un mail? esto que pone aquí de segundo envío confirme que lo ha recibido muy poca gente hace esto porque mucha gente se desanima con el primero envía un mail y dice los mailings no funcionan yo en la agencia en la que estaba trabajábamos para el bank que son dos grandes de España del mundo del marketing directo que envío como mailings y la técnica del segundo envío tercer envío cuarto envío esto lo tenían dominarísimo ¿por qué? porque sabían hacerlo funcionar ¿por qué? porque hay una frase también que dicen muchos en marketing directo es que el segundo envío puede conseguir hasta un 50% de la respuesta del primero que sumando a la respuesta del primero puedes conseguir que una acción de marketing directo mailings sea beneficiosa yo os diría que a veces no es el 50% a veces es incluso más que el primer envío yo tenía la oportunidad de enviar mailings sobre papel carta que funcionaban mejor que el primero hasta tal punto de que dices bueno si el segundo funciona tan bien pues el primero ya ni lo envío envío directamente el segundo y se acabó eran mailings estos un poco estrupulentos que decían no puedo entender cómo no me haya respondido a mi primera carta cosas de estas que la enganchaban y la gente le daba más atención pero no tenéis por qué ser tan estrupulento es simplemente un tema de cambiar la oferta a lo mejor con el primer envío no convencisteis pero el segundo envío si cambiáis el enfoque si cambiáis la oferta si cambiáis algo sí que convencéis esto es lo que dice que los follow-outs o mailings de insistencia pueden generar más respuesta que el primer envío es decir vamos a rescatar una vieja idea de marketing directo que es esto de los follow-outs o mailings de insistencia que funcionan si están bien hechos y vamos a trasladarlas a las nuevas tecnologías en internet ¿cómo lo podemos hacer esto? imaginaos este caso de seguros Zurich ¿cómo se va a decir? Zurich Connect entonces estáis buscando un seguro de coche entráis por AdWords o por cualquier otro medio ahora me da igual entonces en la web veis esto de aquí que os convence esto que dice aquí de tu seguro de coche es de 0,5 euros ah, esto a mí me interesa le damos a calcular precio te encuentras un formulario le estás dedicando tiempo por lo tanto aquí se está produciendo la conversión y calculas el precio y te sale este precio de aquí esto podemos entenderlo como una conversión ¿vale? porque tenemos los datos del posible cliente ya tiene lo que quería que es el precio pero ¿qué pasa? que aquí se acaba la historia no contratas el seguro ¿vale? tenemos un objetivo de conversión cumplido pero el objetivo final que es el que interesa ante la venta del seguro aquí no ha pasado nada el problema no está ahí el problema está que la persona que sufre este martirio no puede dormir es imposible dormir con una gotita que te cae fría cada 5 segundos y si encima no le hace comer ni de beber pues imagínate si esta metáfora se ofrece un poco bestia para el concepto pues quedaros con esta que es de Perry Marshall que fijaros en el Gran Cañón el Gran Cañón lo que es antes era hace 2.000 millones de años era una meseta y por efecto del agua durante estos 2.000 millones de años el agua que es una cosa que no tiene fuerza en principio que es nada es maleada o sea la gotita de agua no hace nada cerrar lo que ha ido haciendo capa a capa de la tierra la ha ido erosionando erosionando hasta crear esto en un hay puntos de desde arriba hasta abajo de 1.600 metros fijaros en la cantidad de esfuerzo que ha hecho el agua pero como lo ha hecho poco a poco pero durante mucho tiempo ¿vale? y este es el concepto que tenemos que quedarnos pero no no vamos a desvelarlo todavía vamos a ver otro concepto esto es el curso de la tuya ya lo viste así que no digáis la respuesta imaginaos que estáis en el bosque tú y un amigo o tú y una amiga y os aparece un oso detrás de unos batarrales un oso con una cara con cara de hacer muchos días que no come nada os ve y os empieza a perseguir ¿qué tienes que hacer para salvar el pellejo? ¿y si te dirige a ti? una opción rápida es correr mucho mucho ¿no? el problema de correr mucho mucho es que no se corre más que tú imagínate que no hay algo ¿a quién? tú al oso hasta que te cojan antes ¿no se asusta? ¿no se le ocurre a nadie? correr más que el otro exacto exacto es correr pero es así esto es lo que está pasando actualmente ¿vale? tenemos un pedazo oso que nos está persiguiendo a todos los que trabajamos en el mundo que tenemos empresa o trabajamos en toda una empresa nos está persiguiendo a todos pues aquí hay que ser hábiles y darte cuenta que lo único que tienes que hacer por lo menos para salvar el pellejo momentáneamente es correr más que tu competencia ¿vale? que le cojan antes a tu competencia que a ti hay una forma de conseguirlos con la palabra que pone aquí credibilidad credibilidad es lo que hemos visto antes del gran cañón es una cosa que se consigue poco a poco es muy difícil conseguir credibilidad con la primera con la primera visita a tu página web sobre todo si no te conoces pero sí que la puedes conseguir con un buen comercial que visita tras visita se vaya ganando la confianza del cliente esto es lo que hace un buen comercial hoy te dejas capaz pero al día siguiente lo vuelve a intentar el próximo día te trae algo que te interesa al cuarto día te trae una oferta nueva al quinto día te trae una novedad poco a poco va ganando la confianza del cliente hasta que el cliente dice ya estoy preparado confío en ti creo en ti y te paso el pedido esto lo hace un comercial ¿cómo lo podemos hacer de internet? perdón antes de esto pasemos a las ventajas de ganar de credibilidad uno activa las promesas que antes estaban inactivas es decir todo el mundo promete muchas cosas en internet o en internet o por internet somos los mejores a mejor precio servicios excepcional etcétera todos nosotros somos escépticos ante esto cuando tú vas a ir a credibilidad tus promesas cobran fuerza cobran vida esto hace al mismo tiempo que si tu cliente tiene diferentes opciones que antes estaban al mismo nivel que tú esas otras opciones pasan a ser invisibles porque tú eres el único que está viendo en ese momento el único al que cree incluso te puede permitir subir los precios porque el cliente está dispuesto a pagar un extra por algo seguro que por algo más barato pero incierto y además ¿cómo podemos conseguir esta credibilidad en internet? con algo que cuesta muy poco que es el autoresponder ¿alguien había ido a hablar de autoresponders antes? vale pues ahí tenéis el bautizo un autoresponder es una cosa en el fondo muy sencilla es un software una máquina que lo que hace es montar una serie de emails preestablecida con cada usuario que se registre en tu web en el caso anterior de los seguros el registro de esa persona que ha dado sus datos y ha calculado un precio pero si ha ido a esta persona lo que podemos hacer es enviarle un primer contacto de gracias por lo que sea aquí tiene su precio y documentación al día siguiente el mensaje X el que sea porque no matas el seguro tal y cual al cabo de una semana el mensaje 3 oye que hemos bajado el precio del seguro que ya no son 590 que ahora son 550 etc el mensaje 4 ten cuidado con contratar una empresa más barata porque te puede pasar esto con nosotros es imposible que te pase es decir poco a poco se va ganando va ganando incredibilidad pero con las leyes de confidencialidad de datos ¿es un registro de datos? si estos datos están bien registrados si pero si no has quitado vos los estoy dispuesto a ver si tienes que pasar por ahí claro te dio la autorización para que tú hicieras los sentidos pero digo yo que la línea también es muy debilada entre insistir de la seguridad o perder esto es como todo en la guía es como la web si está bien hecho o mal hecho si está bien hecho funciona si está mal hecho es todavía peor hay que no hacer nada casi todo ¿cómo se podría hacer para esto? ¿el qué? ¿cómo podría ajustar la combinarlo con el bonder con lo que decías cómo mires el grado de insatisfacción que puede provocar en el usuario el que insista al variar pues muy fácil tú de tu base de datos de gente registrada que han calculado el precio pero no han controlado la guía es entre dos a unos les envías esto y a otros no les envías nada y luego comparas cuántos han convertido en un lugar y cuántos han convertido en un lugar no, no me mire porque está claro que voy a ganar con esto no, no tienes por qué con esto te puede ir peor si lo haces mal te puede ir peor con lo que te decía con lo que decían aquí qué pesados son estos de esta empresa que me bombardean con emails que no me interesan para nada no, pero a los usuarios no les mandas que no haces esta actividad te responden está claro que no van a comprar ya no va a ganar a lo mejor vuelve porque te habías en otro mes y le quieras decir o no pues cuenta también cuenta tú antes no tenías autorrespondes por lo tanto tenías gente que convertían y que no compraban en ese momento pero al cabo de tres días compraran esos que compraban tienes que hacerlos crecer tienes que hacer que sean más es simplemente esto incluso puedes testar dos series de emails la serie A y la serie B puedes hacer los tres que quieras esto es como las páginas web puedes poner más emails más contactos o menos con un enfoque o con otro enfoque más agresivo o menos más informativo o más comercial puedes testar lo de ti ¿que sirve algo? ¿me está recordando al OTS? o el H o sea el OTS lo oportunito sí o lo oportunito escuchar ¿no? hay unos ratios en televisión que están medidas pues en varias estas son en torno a nueve empresas estas son en torno a dos o en tres quiero decir que yo tengo el mismo anuncio en prensa lo de una es lo de dos se considera que a partir del tercer OTS la oportunidad de ver ese anuncio empieza a encontrar el umbral de compra entonces me imagino que tendrá mucho que ver esa teoría de medios donde necesitas alcanzar tres OTS para que la gente repose la información se convenza y luego a partir de ese tercer OTS puedes encontrar un poquito más de compra pero llega un momento que formas parte de la sella o del paisaje perdón que ya no veo la publicidad tuya pero sí que existe un tiempo donde aunque tú no modifiques nada del uno al tres yo le envié lo mismo seguro que en el segundo y el tercero encontró más indicada respuesta por esto que te estoy explicando yo veo un anuncio una revista y digo ah vale bueno sí lo tengo que comprar el snack siguiente vuelvo a ver el anuncio anda mira esto me lo acaba de recordar a ver si lo compro lo veo la tercera vez y digo ajo lo voy a comprar hay un tiempo que debe ser vinculada la calificación de medios con este tipo de estrategia esto es exactamente lo que estás diciendo el problema es que normalmente no es a la tercera vez aquí suele ser más tarde porque he puesto etcétera es decir lo mismo porque aunque ves lo mismo como que esto funciona por repetición leo mensaje el mensaje se me queda pero esto en parte tienes que darle la vuelta porque si no es como que aunque me pongas muchos anuncios ya te he visto ya te recuerdo pero ya ni te veo entonces si que está medido en la indicación de medios a partir de donde debes calar la curva y dejes el recuerdo de la campaña y vuelves a emitir esto es totalmente controlable de hecho lo que se hace a veces es se establecen métricas o sistemas para incrementar o bajar la frecuencia de los emails está tan tecnificado este tema que el mismo usuario se echa el mismo más emails o menos por ejemplo con clics si el usuario hace un click dentro del propio aquí le ponemos trampitas o sea le ponemos click through hacia determinadas cosas si el cliente clica mucho y dice este quiere más madera o le metemos más en él este cliente no hace click pues espaciamos más los emails el mismo sistema se autorregula incluso se puede tener en cuenta si el cliente recibe y abre o no abre el mensaje porque claro si detectamos un cliente lo que está recibiendo pero no resiste abriendo pues bueno sería un sintoma aquí se puede ir todas las métricas las tiene esto es como un ton micro en medio con unas integrales donde existen unas curvas y unos parámetros pues este es un programa de ton micro que lo puede llevar a salir casi todo esto es un ejemplo real desde el mismo nosotros la gente que se apunta a la newsletter de temas de AdWords e Internet pues un día decide aquí tienes el informe solicitado otro como barrera de competencia en AdWords errores típicos crear la página perfecta y esto es automático aquí no hay que hacer nada el cliente lo empieza a recibir de forma automática con el sistema de intervallo y ya está se apunta cuando se apunte me da igual que se apunte ahora que cuando yo estoy de vacaciones y luego llegarás recibiendo la newsletter habitual a que se genera de forma puntual es decir la idea es que tenemos un cliente muy escéptico al principio poquito a poquito si somos hábiles vamos bajando el escépticismo vamos empezando a crear creería hasta lo que pasa que pasó el otro día pues que un posible cliente me llamó y me dijo oye es que después de leer tus emails te tengo que hablar tengo que verte porque tengo un tema a ver si me puedes ayudar yo miré cuántos emails había recibido y había recibido 12 emails a veces suelen ser más de tres estamos hablando de un tema que es complejo contratar un tema de publicidad no es algo que decides viendo la web si no la conoces si a mi no me conoces nada y dices ¿para qué te voy a contratar a este si no la conoces nada ahora con una serie de emails a lo mejor tengo una oportunidad para la red stage uses the disc with a small hole surrounded by litter your cat learns to steady itself on the toilet and go through the hole while balancing its front paws on the seat the green stage uses the disc with a large hole so that your cat learns to go directly into the toilet with their rear over the hole later remove the litter quitter completely your cat won't need litter anymore and you can enjoy the benefits of a litter free home the litter quitter comes with a special white seat and three color coded training discs a full color training booklet and a step-by-step training DVD so you can see how to do it the litter quitter is a unique patent-protected cat toilet training system people are rushing out to buy the litter quitter because it improves the quality of their day-to-day lives the number one problem with a cat is the litter train and people sick and tired of it the litter quitter solves all that it's all it's all it's all it's all it's a demonstration of the product in use it's testimonials it's a dozen of cats doing it so you can see that you're doing it it's effective it's all it's all it's all where it's published this issue even in Spain it's impossible to say that you don't have to do it because it's all it's all it's a matter of price all the rest is dismantling all the doubts and objections imaginable they're going to take out to the earth this is an example of these what we put in this in this series in the mail. ¿Machacamos al cliente o le damos cosas? Pues un día puede ser un vídeo, otro día puede ser una oferta, mira, además de ir al Twitter este, te regalo un juguete para el rato. Es decir, aportarle cosas al cliente. No se trata de machacarlo a email y te acabe odiándote, sino todo lo contrario. Es decir, un autoresponder lo que hace es construir una relación con el cliente, una relación post web. Fijaros que normalmente no existe una relación post web. Tú te registras en algún sitio y normalmente ahí se acabó la cosa. Podemos ir mucho más allá del árbol, podemos recoger más manzanas maduras que antes se nos quedaban en el árbol. Es automático, todo es automático y súper rápido. Se puede programar, por ejemplo, cuando no vas a estar, pues ya puedes dejarlo que funcione. Funcionan las 24 horas, las 7 horas de la semana. Hacen esas estadísticas, todas las que quieras. Puedes testarlo todo, la línea del asunto, el body copy, es decir, el texto que va adentro. Si le pongo un link o no le pongo un link. A este les envío un vídeo, pero a este les envío lo mismo, pero descrito en palabras. Puedes testar lo que quieras. Tiene además un spam checker. Por lo tanto, esto es un indicador que te dice de los emails que estás enviando, el grado de spam que tienes. Es automático. Te dice, cuidado que te estás pasando. Rebaja esto y esto porque si no, muchos no llegarán. Puedes testar cualquier cosa. Lo ponía aquí. Ya que les pongo otras empresas americanas que lo hacen, por si a alguien le interesa. De españolas las pondré algún día, pero todavía no he tenido gusto de conocerlas, pero alguna debe haber por ahí. ¿Y tú son las empresas que dan los soportes? Pues tú te registras con ellos, cargas los emails que quieres enviar y a partir de ahí, porque nosotros trabajamos con esta de aquí y es carísima. Son 19 dólares al mes, que al cambio son 15 euros. Carísima. La web. Tienen un pequeño problema que no os lo recomiendo y es que, bueno, estos son temas ya técnicos, pero... Ellos funcionan en un sistema W-Optim, es decir, que tú te registras pero te envían un email para que confirmes el registro. Este email que envían tiene una parte en inglés que no la puedes quitar y esto genera un poco de desconfianza. Pero bueno, como el resto de cosas nos compensa, lo seguimos utilizando y lo recomendamos a las empresas que se quieran meter en este punto de una forma fácil y barata. Aunque, ya lo digo, si sois empresas más grandes os recomiendo o bien un diseño programa a medida, o bien busca alguno que no tenga este tipo de problema. Sí, esto es un buen programador, te monta un sistema de estos. Siempre te monta el sistema CRM de PUM y pasa esto para el mando de estos. Exacto. Lo que no sé es si es tan potente como estos, porque estos son potentísimos, tiene una cantidad de métricas y cosas. ¿Qué haces yo cuando lo he pedido? El programador me dice que todo eso no lo voy a hacer. Bueno, esta es la de por entrar aquí con uno de estos y copiarles. No, bueno, las mentiras quiero decir que hay cosas bien y que no. Pero luego tienes que programarlo. Aquí tenéis un ejemplo real de una empresa que vendía su suplemento de hidrógeno para los coches, un suplemento de hidrógeno y ellos venden la idea de que tú le pones esto al motor y el motor consume menos y tiene más potencia. Esto automáticamente te hace saltar la salar con una decisión de los toques, esto me va a fastidiar el coche, la garantía, no sé qué, una serie de dudas. Entonces, ¿cómo superas todas estas dudas del cliente? Pues ellos hicieron una serie de nueve días, de nueve emails, repartidos en nueve días, donde cada día atacaban uno de los problemas. Por ejemplo, en el email uno decía el hidrógeno, que es el producto, irán y la enredadera venenosa. Y en este hablaban sobre los beneficios de añadir hidrógeno al motor. Esto sirve para esto y para aquí. Y en el segundo día te decían el Hindenburg, difícil de matar y niños tristes. Y aquí lo que hacían eran atacar. La principal objeción de este producto es la seguridad, ¿no? Porque la gente, si le andas de hidrógeno, no me explota que no vayas. Así vas a ir volando. El día tres, reciben los efectos en el motor del vehículo y en la garantía. Porque decía antes, ¿no? Si yo modifico mi coche, luego dirán que me lo revise y me dirán que no me cubre la garantía porque modifica el motor. Pues yo les decía, ¿por qué esto no es así? En el email cuatro te decían, demasiado bonito para ser verdad. Si añadir hidrógeno funciona, ¿por qué no lo están usando las grandes empresas automovilísticas? Claro es que esto no es más que un diálogo entre tú y un comerciano, ¿no? Pero si tú estás haciendo estas preguntas es porque el producto te interesa, lo único que buscas es que te calmen, o sea, que te den credibilidad, confianza. Pues bien, todo esto combinado con nuestras mejoras en la web, hicieron que la conversión pasase de uno setenta y cinco a tres y medio. ¿Vale? Ya hemos visto una manera de perseguir a nuestro cliente, pero el problema que tenían los autorresponders es que necesitamos que se registre, ¿no? Y todos los que estéis en internet sabéis que que la gente se registre cuesta un montón. No solo de dinero, sino de paciencia y de todo. Incluso aunque regales cosas y que no pidas nada más que un email y un nombre, la gente le cuesta, o nos cuesta a todos muchísimo registrando. Pues bien, los de Google, ¿sí? El otro día se inventaron una cosa que se llama remarketing, que ya lo habréis ahí a lo mejor, pero ellos ya lo han implementado, aunque en fase beta. Y a mí me parece otra gran idea, como los autorresponders, las landing pages, el optimizador de sitios web, etc. ¿El concepto cuál es? Es, a mí me gustaría poder perseguir, perseguir en sentido bueno, a alguien que ha estado en mi web, pero no ha convertido, ¿no? ¿No nos gustaría? ¿Por qué? Porque es una persona que ha tenido un cierto interés, ha pasado un cierto tiempo dentro de nuestra web, pero por algún motivo se ha ido, y dice, ¿dónde está esa persona ahora? ¿Dónde puedo llevar yo mi folletito? Tengo ninguna idea de dónde está. Pues el remarketing de Google lo que hace es te dar la opción de tener una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, las que tú quieras. ¿Cómo lo hacen? El marketing lo que hace es que al cliente potencial, que luego veremos cómo definimos esto, cuando ha visitado una página o una página determinada, o una serie de páginas que nosotros consideramos clave, lo que hace es que le asigna una cookie, y en función de la cookie IP lo mete en una lista. Es decir, crea una lista con todas aquellas personas que desde un ordenador han hecho lo que tú querías que hiciera. Por ejemplo, en el caso de los seguros, pues el que haya entrado hasta esta fase, pero ni siquiera ha manejado los datos, este me lo mete en la lista de ha estado a punto. Por ejemplo, le llamamos así a la lista. Esta persona sigue navegando por internet, ¿vale? Antes, con el sistema de Google AdWords, si conocéis Google AdWords, tú puedes anunciarte tanto en Google, es decir, en campañas de búsqueda, cuando alguien busca tu producto, pero Google AdWords también te da la opción de anunciarte en la red publicitaria más grande, que es la que tienen ellos en España, que son estos anuncios que veis por las webs, que pone anuncios de Google, os habéis visto, ¿no? Anuncios de texto. Te da las dos opciones. Pues bien, hasta ahora, sin el remarketing, la única posibilidad que tú tenías de volver a contactar con tu cliente es que, por casualidad, volviese a entrar en una web relacionada con seguros, porque tú ahí ya tienes tu anunciamiento, ¿vale? Pero claro, a esta persona puede ser que no vuelva a entrar nunca más en un foro de seguros o en un portal de seguros, pero sí que va a entrar en un periódico digital, sí que va a entrar en un portal de deportes porque le gusta el deporte, pero claro, hasta ahora nosotros no tenía sentido poner un anuncio de seguros en un portal de seguros o en un periódico digital así, porque sí, porque eso sale muy caro. Esto si ya hacéis cambios lo veréis. La red de contenidos de AdWords de Google, poner anuncios en sitios que no tengan nada que ver contigo resulta muy caro. Incluso Google te saca del medio porque nadie te pica. Es decir, poner un anuncio de seguros en la página del país.com, al lado de un artículo que habla de IT, posiblemente nadie te pica, te pica muy pocos. Y Google se te hace pagarme el cargo. Solo tiene sentido anunciarte cuando hay un artículo que habla de seguros o cuando en un foro están hablando de seguros. Pero bien, este sistema lo que permite es seguir a ese usuario vaya donde vaya, sin importar el medio en el que está. Es decir, esta persona entra en elpaís.com, o en el mundo en el que queráis, en la vanguardia, y está leyendo un artículo de cualquier cosa, el sistema lo reconoce y dice, uy, yo a ti te conozco. Tú estuviste el otro día en la vanguardia de seguros, no, y te metí en la lista de haber estado pronto. Por lo tanto, te vuelvo a enseñar el anuncio de seguros, de Zurich con él. Siempre y cuando tengo activada la acción de las copias. Sí, 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 si borro las copias no hay nada que hacer. Por ejemplo, los navegadores, ya no que el usuario decida de la línea de las copias, pero los navegadores intentan de alguna manera ofrecer cada vez más seguridad, sobre todo por el tema de FIS y todo este tipo de cosas, y lo que hacen es que automáticamente cuando se los navegadores se eliminan cookies y... Eso es así lo que pasa que yo por mi experiencia creo que la gente cada vez permite las copias, porque así no luego es un problema para todos. No hay nadie que te reconoce en ningún lado, tienes que volver a meter datos en un montón de sitios. Pero es así, o sea, si no hay buque no hay nada. Esto es solo para gente que permite cookies. Por lo tanto, el sistema lo reconoce y pum, le mete la noticia. Imaginaros que el usuario está aquí, no ha dejado los datos, pues todas estas webs pertenecen a la red publicitaria de Google. Es un ejemplo, tiene miles más, hay millones de usuarios. Ya sé que hay una red inmensa en Google. Pues cada vez que esta persona entre por aquí, el anuncio le va a ir persiguiendo. Aquí podemos a lo mismo que el autor responde. Depende de tu habilidad de que esto lo considere una pesadilla o una oportunidad. Por ejemplo, le podemos mejorar la oferta. A este cliente lo tenemos medio perdido. Pues vamos a ponerle un banner que le diga que ahora, pues porque sí, le hago un 10% de descuento de lo que le han dicho. Claro, claro. Aquí está la gracia del sistema. Hay que hacerlo bien, como todo. Tienes en cuenta que es el que vas a perseguirle y le vas a molestar. Por lo tanto, cuidado con lo que le enseñas. Pero eso sí, tienes la oportunidad de volver a hacer lo que antes no tenías. Porque antes era impensable poner anuncios aquí al lado del KK en el market de un anuncio de seguros porque te cuesta carísimo. ¿Y cómo lo hacen esto? El sistema todavía va más allá. Imaginad en el caso de los seguros, que tú tienes seguros de coche, seguros de moto y hay dos acciones, dos tipos de conversión. Calcula el precio, contrata el seguro. Puedes montártelo aquí. Puedes hacer un montón de combinaciones de perfiles increíbles. Por ejemplo, tú puedes hacer la lista de los que han estado interesados por el coche y montar otra lista de los que les ha interesado el seguro de moto y presentarles otra cosa. A los del seguro de coche les puedes ofrecer el seguro de hogar, por ejemplo. En estos anuncios que vas percibiendo, ¿eh? Porque a lo mejor el de coche no lo quiere, pero le interesa el hogar. A lo mejor al de seguro de coche le ofreces otra cosa. Puedes hacer los interesados en el seguro de moto que no calcularon el precio. Es decir, coges esto, el seguro de coche, menos los que calcularon el precio, para no mezclarlos. Puedes coger los interesados en el seguro de coche que calcularon el precio pero no contrataron y hacerles otro mensaje. No es lo mismo uno que ha calculado el precio que el que no ha calculado, que el que ha contratado que el que no ha contratado. ¿Lo veis, no? O sea, vais metiendo a la gente en diferentes cajas, en diferentes listas según su comportamiento en la web. Bueno, imagino que lo puedes ir hasta en detalle, que calculo el precio y el precio que calculo y hacemos una publicidad de aquí. Te ofrecimos 125 por tu seguro, ahora lo ponemos a 328. Eso ya no sé si puede ser. Esto está en base de beta, ¿eh? Pero yo creo que lo que acabaran haciendo, la primera vez es una cookie, es un número, y es asignada, tener una base de orden, es decir, a este número calculamos este precio, por lo tanto vamos a jugar con todo esto. ¿Pero eso está disponible en España o es...? Ahora os lo explico, como está el tema. Es que es tan nuevo que... Ah, no, que no fuera una posibilidad que el ching ya no... Está en base beta y todavía está en uso restringido, pero es cuestión de días. Es decir, puedes montar aquí un montón de perfiles y listas y a cada uno ofrecerle una cosa diferente. A ti te ofrece un seguro de moto, a ti que estás muy interesado y te falta muy poquito esto de un pequeño empujón, etc. Tienes que montar lo que quieras. ¿Pues si te va a robarte la competencia? Si sigue viniendo una página que la convertiste... No, esto no, porque tú no tienes acceso a la cuenta de la cuenta. ¿La compré yo? Si te imaginas de qué página viene y no es todo nuestro tiempo... No, porque en principio el cookie este se asigna porque entra en tu web. Una pregunta, que una, por tu punto de vista, en estas cosas no se te da un poco así en beta. ¿O sería mejor, mejor, en medio de manchatarle con el sombra del coche, hacer un poco de oye, una... Pues la igualza de pasivo. Sí, sí, a lo mejor tú detectas que no le interesa esto, pero pruebas con otras cosas. Claro. A lo mejor ese señor se ha equivocado, o yo qué sé, oye, ya lo tiene, ya tiene seguro el coche. Pues voy a ofrecerle... Lo que os decía, esto lo presentaron en Barcelona, en el Google Academy, aquí en Madrid y en Madrid que lo van a presentar también, en 3 de febrero. Esto es accesible para cuentas de AdWords un poco importantes, lo van a poner a prueba, ¿no? Los grandes gestores de AdWords lo van a empezar a probar. Ellos dicen que tiene resultados prometedores, dice que mejoró cualquier campaña publicidad, contestó la anterior. Y pues dos palabras de Google, y aquí... CTR es el grado de click de estos anuncios, que está entre el 0.3 y 0.5. Pues mi experiencia no está mal, todo lo que está por encima del 0.3 es importante. En temas de contenido que estamos hablando, ahí no nos queda. Y con conversiones muy fuertes, es normal. O sea, la gente está reconocido y ya sabe quién él ya ha estado. Por tanto, es normal que si vuelve a hacer click, por segunda vez, es normal que convierta con mucho más facilidad. Lo que hemos visto, pues posibilidad de segmentarse a un comportamiento, pues crear aquí unas listas de afinidades, de grados de afinidades increíbles. Y, por supuesto, también puedes limitar el remarketeo. El remarketeo es cuántas veces se lo enseñas, ¿no? Esto no es un tema que vas a estar aquí indefinidamente enseñando el anuncio. A lo mejor, si lo ven al sexto anuncio, lo paro, ya no quiero enseñarle más porque ya considero que ya es suficiente. Pues aquí está, ¿no? Ya está. Pues ya, resumiendo un poco lo que hemos visto. No hemos visto más que conceptos de tecnológicos que son nuevos aplicados a cosas muy viejas. La conversión web y la landing page, es decir, los sitios de marketing directo aplicados a mejorar la eficacia de nuestra web. El optimizador de sitios web de Google, que os lo aconsejo muchísimo porque es una herramienta gratuita con un poder impresionante. Porque puedes testar desde 2 hasta 2.000 ideas de forma fácil. Y hemos visto también la experiencia de Google. Cómo hacer, qué cosas podemos hacer para recoger más fruta madura del árbol y no dejarla para que la coja otro. Como son los autoresponders, la otra malaya o el gran caño. Quedad con la idea que queráis. Que no es más que un comercial en la bandeja de entrada, que funciona a 7 horas, 24 horas de la semana. Que va construyendo poquito a poquito la credibilidad que nos falta. Y por último, el remarketing. Un comercial que persigue al cliente hasta los confines de internet. Muchas gracias. De Néstor Wittas. 1